Los sitios web creados con perfiles empresariales de Google están desactivados, han desaparecido. Ahora es muy importante tener una web. Google elimina las páginas web de los perfiles de Maps a partir del 5 de marzo de 2024. Los sitios web creados con los perfiles de empresa de Google ya no están disponibles y los clientes que visitan su sitio se redirigirán a su perfil de empresa. Aprende a encontrar tu perfil. Sus clientes solo se redirigirán a su perfil de empresa hasta el 10 de junio de 2024. Posteriormente, los clientes recibirán un error, página no encontrada, cuando intenten visitar su sitio web. Si desea continuar teniendo un sitio web para su empresa, puede hacerlo generar un sitio web nuevo con otras herramientas. A continuación, actualice su perfil de empresa con la nueva dirección del sitio web. Consejos Los dominios que terminan con Business, Site y Negocio Site se han eliminado del campo del sitio web de su perfil de empresa. Le recomendamos que actualice su perfil de empresa de Google con un sitio web nuevo. Aparte de esto, sus perfiles empresariales no se ven afectados. Si usted no tiene ningún sitio web hecho con un perfil de empresa de Google, los cambios mencionados en este artículo no lo harán impacto a usted. Como recordatorio, su perfil de empresa es un lugar fantástico para Muestra tu negocio Comparte información importante Actualizaciones y enlaces a otras plataformas sociales Utilice fotos para atraer clientes Haga que los clientes sepan cómo contactar con usted mediante mensajes o añadiendo su número de teléfono Si usted no cree un sitio web nuevo con otras herramientas para continuar teniendo un sitio web para su empresa, puede considerar utilizar un creador de sitios, como Wix, Squarespace, GoDaddy, Google Site, Shopify, Durable, Weebly, Strickenly, WordPress, Sugerencia Adversar su perfil de empresa con su nuevo sitio web Obtenga información sobre cómo editar su perfil de empresa en Google T-376-360-387-337-865-68901 Gestione la campaña de anuncios conectada a su sitio web a partir del 5 de marzo de 2024 Los anuncios enlazados a un sitio web creado con el perfil de empresa de Google pueden ser rechazados y dejar de publicarse Esto se debe a que el dominio de la URL visible de los anuncios no coincidirá con la URL final Obtenga más información sobre los requisitos de destino de los anuncios Para continuar publicando sus anuncios, obtenga más información sobre cómo crear un sitio web o una página de destino para sus anuncios También puede poner en pausa sus campañas Gestione sus dominios de terceros si ha estado utilizando un nombre de dominio personalizado para reenviar tráfico al sitio web realizado con su perfil de empresa de Google Los clientes que visitan este dominio se redirigirán a su perfil de empresa La redirección solo funcionará hasta el 10 de junio de 2024 Inicie la sesión en su cuenta de la empresa de alojamiento y elija una opción, redirección o similar para reenviar su dominio de terceros a un sitio web diferente antes del 10 de junio de 2024 Obtenga más ayuda si necesita más ayuda sobre la desactivación de los sitios web creados con el perfil de empresa de Google Contacte con nosotros.info.app-shop.fr Dí más 33 786 568 901 Más 376 360 387